Continuó diciendo que necesitaba centrarse en jugar Call of Duty, y que jugaría la próxima iteración de la franquicia, Black Ops y V, a tiempo completo mientras ella trabajara en OI, por lo que los tiempos de ambos no cuadraron. Jeanette García, conocida en algunos lugares como «la chica más sexy del mundo», hizo crecer su legión mundial de fans durante la Copa del Mundo al apoyar a México a través de redes sociales.